Juan Cuaranta Guarante y desolación Y pertilice nuestro rebelión Ya nos quitarán la tierra rayada La trágica es la identidad Solo te falta prohibir no llorar Para meterlo hasta el corazón Grita conmigo Grita para que hondo Y que nuestra América es india Guarante y desolación Guarante y desolación Guarante y desolación Guarante y desolación Que la iglesia Tengo en la ciudad Creo en la vida y en la gota De mi acucho Creo en el himno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!